...figura, tal vez no personalizada del fiscal Sabadini, la pertenencia que tuvo a justicia legítima. ¿Cree usted que tiene algún tipo de injerencia o de peso en la forma en que está llevando adelante esto? Mire, yo siempre quiero creer en la justicia. La verdad que no estoy de acuerdo con el procedimiento que hizo el fiscal, pero apuesto a la justicia. Tenemos que creer en la justicia. O sea, estamos nosotros luchando desde Cambiemos por la división de poderes, para que el Ejecutivo no influya en la decisión judicial. Entonces yo quiero que la justicia defina, no que el Congreso defina. Para eso está la justicia, para juzgarme, para estudiar y leer y decir por qué yo soy rica, por qué soy jefa de la banda y cuál es la pena que me cabe. O sea, yo no me imagino ser jefa de una banda porque me imagino que uno tiene que andar con guardaespaldas, baja de un auto de alta gama. Yo, la verdad que camino por las calles de la ciudad. No sé, soy una persona común. Y eso tengo que explicarle a la gente.